Tata Music El sol sale para todos me enseñaron Los consejos de mi padre me ayudaron A irme por buen camino y soy empresario Por mi esfuerzo muchas cosas he logrado Soy calmado, me apodan el gallo manso Mas no le busquen amigos, también me sale lo bravo Soy nacido y criado en Fresno, California Mis raíces, mi chuangan y no me estorban Al contrario le doy puro pa' adelante Mi edad corta y ando entre la gente grande Los cariños de mi madre bien grabados Y un zancuditas bendito siempre me trae de la mano Buen amigo he sido y no ocupo las armas Y si se ofrece mi hermano me respalda El capote es duro pa' los enemigos Si no existen es porque no soy broncudo Mi respeto a mi compadre chiquilí Para polloles al mil y al cien siempre está con uno Y vámonos a villamar con pagallo Y puro H100 Si o mejor Mis encantos tienen que ver con los gallos Cabeza redonda y lonja chementados Pasan tiempos que pueden salir muy caros O de un día pa' otro te vuelves millonario Los casinos son pa' ganar y perder Si gana después se ven regresando lo ganado Desde cien metros se nota hacia el golfino Por eso lo bueno cuesta dinerito Las mejores marcas ya las he comprado Y pa' no perder porque un lujoso carro En fin de semana es cuando me consiento Y si me sobra dinero tengo suerte con los dados No ocupo tomar para andar ambientado Siempre firme y el tirante bueno y sano En mi aspecto siempre con una sonrisa Que es el arma que hace más daño a la envidia No lo olviden que mi apellido es muy manso Pero molesto es más bravo que un gallo con la vajilla Música Música